Yo le había preguntado a Yael, en realidad la tarea no la hice yo, se la copié a Yael, porque habíamos visto a través de distintos dispositivos celulares, ¿de qué va a llover en la región metropolitana, Yael? ¿Este viernes? Bueno, mañana, efectivamente, si bien hay probabilidades de lluvia, los celulares ya lo han dicho durante los últimos días, ¿pero va a llover o no va a llover? Esa es la pregunta finalmente. Exacto. En la zona central por lo menos, si mañana sí o sí se nubla por completo, van a bajar harto las temperaturas máximas. Cuando decimos harto, por ejemplo, hoy día lo comentamos con Carola en la mañana, hoy día hace 26 grados la temperatura máxima, para mañana esperamos una máxima cercana a 17 grados. Ahí se ven, entonces, ¿cuánto va a bajar la temperatura? Va a estar nublado mañana en Santiago. Llueve, puede ser que caigan algunas gotitas en sectores de la cordillera de la zona central, no solamente en la región metropolitana, sino que en la cordillera, por ejemplo, entre la región de Valparaíso, hasta más o menos la cordillera de la región del Maule. ¿Pero lluvia, lluvia, como con balde o poquitito? No, para nada. Buena pregunta, Nacho, porque para nada. Para nada con balde pueden ser unas gotitas que caigan en la cordillera. De esas gotitas que caigan en la cordillera, podría llegar a escaparse alguna para la precordillera. O sea, ¿se entiende la poca posibilidad que hay de que caiga algo en Santiago? No da ni para regar así una cosita suave. No da ni para regar, con la Carola también lo conversamos, que puede llegar a caer algunas trazas. Cuando digo trazas... ¿Cuáles son las trazas? Son muy poquitos, o sea, por ejemplo, cuando llueve, uno lo dice en milímetros. Por ejemplo, si llueve en dos milímetros, lluvia en dos milímetros. Cuando digo que son trazas, 0.0 milímetros. ¿Salgo con parca mañana en la tarde, sí o no? Si es muy friolento, salgan con parca porque van a ser 17 grados. Por el frío uno por el agua, sí, claro. 17 grados para mañana. Hay que abrigarse. Hay que abrigarse. Mañana vengo con gorro al matinal. Eso es lo más importante de mañana al final. Eso es lo más importante, que va a estar nubladito. Nubladito, Gino. Gino reservado al gris para mí. Al tiro. Ok.